Música Queridos amigos, que gusto saludarles nuevamente. Mucha alegría de poder compartir con ustedes este espacio de Leyendo con Norita. Y Leyendo con Norita nos trae semana tras semana algunos de esos libros maravillosos que nos encontramos en lectura de alto rendimiento. Hoy les tengo para ustedes un autor que a mí especialmente me llama mucho la atención. Se llama Nick Little Hales. Él es un británico. Se auto llama el coach del sueño. Y este personaje en este libro, su libro Dormir, que es lo que nos presenta. Todas sus investigaciones, experiencias vividas con los grandes equipos del Reino Unido. El Manchester United, el Sky Team, equipos y jugadores de talla mundial y olímpica de diferentes deportes. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, entre otros. Hace muchos años, pues yo era deportista de alto rendimiento. Y sé lo que implica el descanso. Y de hecho, siempre hablo de alto rendimiento y para mí descansar es sinónimo de vida. Así que por eso también tengo como una relación muy interesante con todo lo que él nos comparte. Este libro he escrito de una manera muy clara, muy sencilla. Es un libro que vale la pena leer. No solamente sirve para deportistas de alto rendimiento, sirve para cualquier persona. Inclusive para los que son sedentarios les serviría muchísimo más. Aquí les presento a ustedes. Este es mi mapa mental. Esto es un mapa mental. Una manera de tomar notas maravillosa para que podamos nosotros, pues, comprender mucho más fácil todo lo que queremos aprender acerca de un libro o acerca de cualquier tema. En primera instancia, Nick nos explica en qué consisten los ciclos circadianos. La tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Esa historia de las ocho horas, pues, es una historia que apareció en el siglo XIX, en la Revolución Industrial. Y entonces, en este siglo XIX, ¿qué nos decían? Pues, ya cuando llegó la luz eléctrica, las máquinas y todo esto, se empezaron a colocar horarios y allí empezó todo este tema de las famosas ocho horas. Inclusive, presenta Nick aquí, autores que hacen una historia del sueño. Y, de hecho, en otros libros se cuenta que los seres humanos antes no dormían tantas horas. Y que, inclusive, en las noches había momentos en que la gente estaba a la luz de las estrellas, a la luz de la fogata, dormían ciclos, se despertaban, dormían ciclos, se despertaban. Y, bueno, hay una historia maravillosa al respecto de cómo fue que de pronto un día nos dijeron a todos nosotros que durmiéramos ocho horas. Aquí ya para ir avanzando durante este libro que sé que les va a encantar leer y de verdad que vale la pena. De hecho, me lo regaló un lar, Eric. Una vez yo tuve un cliente, un paciente, en mis consultas, que él me decía que dormía tres horas. La esposa venía con él y estaba muy ocupada. Ella no se daba cuenta que él dormía solo tres horas porque después él iba a su cuarto. Después de descansar, se despertaba a trabajar y a estudiar. Y cuando ella se dio cuenta fue cuando estaba embarazada. Resulta que él tenía un tema genético donde toda su familia, sus padres, sus hermanos, sus abuelos y tatarabuelos dormían tres horas. Son condiciones muy particulares de algunas personas. Si tú lees a Nick Little Hales, ya no vas a hablar de horas de sueño, vas a hablar de ciclos de sueño. Y vamos entonces a ver lo que se llama el ciclo circadiano. Ciclo circadiano, pues aquí de repente no lo alcanzan a ver, pero es la bolita que se ve ahí, los círculos que se ven ahí. Y entonces pues están las 24 horas. Un ciclo circadiano es un proceso que ya está instaurado en nuestro cerebro más profundo. Y no solamente es con respecto al sueño, es con respecto a la digestión, es con respecto al humor, es con respecto a la secreción de determinadas sustancias. Él aquí nos entrega estos ciclos suyos. Son 90 minutos porque durante esos 90 minutos se dan los cuatro ciclos del sueño. Y estos ciclos, estos cuatro ciclos, él no los especifica. Entonces en un principio es como, el primer ciclo es como el ingreso al sueño, como un adormilamiento sencillo. El segundo ciclo es un sueño ligero. El tercero un sueño profundo. Y el cuarto, según Nick, es el sueño en estado REM, de movimiento rápido de los ojos. Estos ciclos se repiten en la noche. Esos ciclos son de 90 minutos. Por eso él llama su método R90, recuperación de 90 minutos. La historia que él cuenta de cómo fue llegando a estos equipos de élite, donde tú sabes, un equipo de élite tiene psicólogo, kinesiólogo, tiene entrenador, tiene masajista, tiene médico. Él se convirtió en el coach del sueño de grandes equipos. Todos sus equipos y jugadores olímpicos o participantes olímpicos saben de los ciclos de sueño. Él dice que lo ideal es que nosotros durmamos a la semana entre, atención, entre 30 a 35 ciclos. Eso significa que tendríamos que dormir o cuatro ciclos en la noche o cinco ciclos de hora y 30. Los ciclos van de la siguiente manera, para que lo tengas ahí en cuenta. De las 11 de la noche a las 0.30 de la mañana, primer ciclo. Segundo ciclo, de las 0.30 de la mañana a las 2 de la mañana. Tercer ciclo, de las 2 de la mañana a las 3.30 de la mañana. Cuarto ciclo, de las 3.30 a las 5 de la mañana. Y quinto ciclo, si quisieras dormir el quinto ciclo, de las 5 de la mañana a las 6 y media de la mañana. ¿Correcto? Es en términos generales la sugerencia. Y hay algo más importante que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es que Nick Little Hales nos dice que si tú vas a tomarte estos 5 ciclos, deberías irte a tu cama a prepararte o a tu cuarto a hacer tu ciclo presueño de hora y 30. Es decir, que a las 9.30 tienes que estar listo. ¿Y cómo es estar listo? Cero computadores, cero teléfonos, cero mensajes, cero mensajes de oficina, cero luces. Tienes que tener absolutamente todo apagado. Todo apagado y que no entre ni una luz como yo les he estado explicando a todos mis amigos, lectores. Cero luces. Y tienes que estar absolutamente listo para descansar. Y dice, ese lapso, ciclo de presueño de 90 minutos, debes utilizarlo para relajarte, para descansar. Te dice que si quieres, tú puedes entrarte en ti mismo, para ponerte en paz contigo mismo, para estar tranquilo y para dedicarte a descansar. Inclusive su cuarto no lo llama el cuarto de dormir, sino lo llama el cuarto de recuperación. Y de hecho por los hoteles donde van y todo esto, hacen cuartos de recuperación, colchonetas especiales y todo esto, oscuridad total para poder recuperarse. Son 90 minutos previos. Si te vas a tomar agua, la tome mucho tiempo antes. Te dice también que no hagas ejercicios fuertes antes de ese ciclo, porque tus niveles de adrenalina y de cortisol van a estar muy elevados y no vas a poder descansar. Que el único deporte que se permite allí es si tienes pareja, una relación de pareja contigo profunda. Si acaso sería el único deporte, pero que eso se hace en la hora previa al descanso, dice él. ¿Correcto? Al tu primer ciclo de sueño. Bien, también dice que es muy importante no solamente el preciclo, sino el post ciclo, que vendría desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y entonces dice, y si tú colocas una reunión antes de esa hora, entonces él sugiere que tú muevas los ciclos o digas solo voy a manejar 4 ciclos en esta ocasión. Dice que para la gente que viajamos tanto y todo esto, lo importante es que tú puedas contabilizar tus ciclos de sueño de manera semanal para que tú puedas al final de la semana haber cumplido con mínimo 30 ciclos de sueño para que tú puedas pues estar muy empoderado y todo. No, mire, es que, ¿saben qué? Cuenta un montón de cosas que tienen que ver con la alimentación, con la ropa que te colocas, con el colchón que necesitas. Por ejemplo, la posición para dormir, él dice que hay 4 posiciones. La primera posición es boca arriba, de cubito dorsal, otra de cubito abdominal, o sea boca abajo. La otra que es lateral, la tercera, y otra que dice que es la indefinida que no se sabe, que se atraviesan, que se suben y que se bajan. Y él dice que sencillamente, mira, para que lo leas, quiero que así lo leas y encuentres las razones, dice que lo mejor es que tú duermas en posición fetal de tu lado no dominante. Entonces llega y dice, pero si yo soy envidiestro, ¿no? Con el que tú te defenderías si algo pasara. Ese es tu lado dominante, así que duérmete para el otro lado. No, mire, ¿saben qué? Hay una cantidad de información maravillosa que tiene que ver con los niños pequeños, con el sexo y cómo manejan la sexualidad los deportistas de alto rendimiento. Y ahí te voy a dar un tip, ahí para que lo tengas en cuenta. Antiguamente se decía que tener relaciones íntimas con alguien antes de una competencia, pues con tu pareja antes de una competencia, pues que no, que te va a bajar la onda, la energía. Él dice, eso depende qué tipo de relación tengas, porque si tú traes una relación que te va a enriquecer, maravilloso, solo que los atletas de alto rendimiento, después de la relación, sencillamente se van a otro cuarto a dormir, porque lo que ellos necesitan es manejar los ciclos de sueño. Y cada vez que alguien te mueve, que alguien te toca, el ciclo de sueño se altera. Entonces, bueno, pues ahí les dejo inquietudes, ¿no? Habla acerca de la cafeína. Dice que máximo se tendría que consumir 400 miligramos de cafeína, que una tacita de café en casa serían como unos 200 miligramos, pero él dice que es mejor evitar al máximo la cafeína, y que en los deportes de alto rendimiento se maneja la cafeína, pero súper media y súper controlada, pues tú sabes, por el tema del doping. Tú eres de los que se despiertan cada mañana con la boca reseca o con la garganta reseca. Nick nos dice que si eso te está ocurriendo es porque tú estás respirando por la boca, y que eso es gravísimo, que para eso, obviamente, hay que ser muy juiciosos con la respiración y empezar a manejar de manera consciente la respiración. Si yo quiero tener un sueño más profundo y puedo tener mis ciclos completos y que se completen los cuatro ciclos del sueño en el R90, ¿correcto? Y entonces él hace unos consejos muy, muy interesantes con respecto a la gente que duerme con la boca abierta. Dice, no solamente está roncando, no solamente no está dejando dormir al vecino del lado, sino que fuera de eso se está deteriorando su vida. Por lo tanto, esto hay que darle rápidamente un manejo médico, pero hay otros tips que él maneja aquí. Así que si quieres dejar de roncar, mira, ahí hay dos fórmulas dadas por la Biblia de la respiración nasal, se llama el doctor Patrick McKeown, para que por favor lo lean. Y me estarás diciendo, oigan, pero ¿y qué? Y si no puedo dormir una noche, entonces ¿qué voy a hacer? Y si me fui para una fiesta, y si me tomo unos tragos, pues la gente que toma trago. O por ejemplo, nosotros que a veces tenemos que agarrar aviones que nos llevan al otro lado, o para el sur, o para el norte, y los tomamos de noche. El ciclo del sueño se altera totalmente. Entonces tú digas, si yo voy a alterar mi ciclo, un ciclo, dos ciclos, entonces los recuperas ¿cómo? ¿de qué manera? Puedes anticipar un ciclo el día anterior, o los días siguientes completar los ciclos para que tú no te desbalancees. Dice que lo importante, y que les ha dado super eficiencia, super eficacia a todos sus atletas, es manejar estos ciclos de sueño. Las siestas son re importantes. Entonces él dice, que en las siestas hay dos ventanas que se pueden usar a través del día. Y son dos ventanas también de 90 minutos. Y que en esas ventanas tú puedes anticipar ciclos. O sea, puedes tomarte 30 minutos o 30 minutos, y esos se van sumando a los ciclos generales. También él habla de los cronotipos. Eso sí te va a dejar la inquietud. ¿Qué es un cronotipo? Ahí nos vemos, queridos amigos. Espero que estén ustedes encantados con este libro. Que lo encuentren, lo busquen, y le saquen el máximo provecho. Como siempre, les diré a todos, esto es lo que dice el autor. Tú defines si lo tomas o no. A mí me encanta sugerirle libros que realmente valgan la pena y que de verdad nos permitan ser mejores cada día. Transformar nuestra vida y ser personas más poderosas, más productivas, más brillantes, más llenas de vida, de luz y de amor. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Leyendo con Norita. Y por favor, si te gustó, compártelo con tus amigos, que seguramente les va a encantar. Nos vemos.